Hola Youtube Freakies, bienvenidos a este Ncosas número 912 fotogramas. Bien chicos, nadie encontró la palabra del fotogramas anterior, así que se vuelve a repetir. Si no sabes lo que son fotogramas, puedes ir al Ncosas número 466, os dejo el link en la descripción y aprender lo que es. Y nada, si has encontrado la palabra secreta de esta semana, comparte este vídeo con todos sus amigos, deja un me gusta, suscríbete. Por último, yo sigo o no, nos vemos mañana en un nuevo vídeo y como siempre digo, tú que estás en el futuro, cuéntame qué tal.